¿Qué es la cultura limeña? No se hablemos de situaciones graves, o sea, la manera como nos vinculamos con el otro es a partir de la agresión. Si yo te quiero, lo primero que tengo que hacer es ponerte una chapa, y una chapa en la que me burle un poco de ti. No voy a vincularme de ti si no me burlo de ti, por tu físico, porque eres flaco, porque eres chino, porque eres gordo, por lo que fuera. Entonces, una reunión de amigos en Lima es una reunión en la que a ver quién se agrede más y nos reímos, y el que se pica pierde. Entonces, nunca nos decimos cosas bonitas. Ya después de mucho trago, puedes decir yo te estimo, pero la manera como nos vinculamos es siempre a través de lo agresivo. ¿Dónde crees que radica la raíz? Todo tiene un origen, desde el sendero hasta el tráfico. Todo tiene el origen que desde que hemos nacido como nación nos hemos peleado con la diversidad, y nunca lo hemos visto como una fortaleza. Siempre lo hemos visto como una debilidad, ¿no? Y siempre se ha establecido cuál es el prototipo de cómo tendría que ser el peruano con una serie de características sociales, raciales, culturales, y qué sé yo. Y todos los demás que no entran han sido maltratados de una u otra manera. ¿Cuál sería entonces la solución? La solución va a ser cuando ese tema ya sea, no cuando el tema esté prohibido o que tengamos esa sensibilidad, el tema se supera cuando ya sea motivo de humor, o sea, cuando sea motivo de chiste, ¿me entiendes? ¿Cuál sería el consejo más que todo para la juventud? Si tú encuentras al violento que hay en ti y lo identificas y lo conoces, podemos estar más cerca de que al tomar conciencia, pues eso disminuye, ¿no? Bueno, un saludo muy grande a los amigos de Sociacul, a toda la gente de Isil. Recuerden donde están, la profesión es solamente un medio, el fin está ustedes, estén ustedes. Aprovechenlo y hagan lo que les provoca. A eso está la vida.